Bueno, estamos acá Es que me miras así Me ponen nerviosa, ¿no? ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida Un gusto tenerte acá, como siempre Y estábamos viendo que íbamos a presentar Bueno, mientras vamos a hablar de lo que te pudiste hacer la semana pasada Ya a las Tres Fronteras puntanos Así que a los premios que debías haber entregado Hubo un pequeño incidente Te cuento, te cuento, te cuento Bueno, el jueves pasado fui al Festival de Cine Tres Fronteras en Puerto Iguazú Que arrancó en realidad el 18 de octubre Ok Y de Paraguay se fue Lali González como jurado Se fue Javi Arroyo, que es argentino Pero viví en Paraguay ese tiempo Como jurado de fotografía del festival Y me fui yo a cubrir, ¿verdad? Toda la parte de prensa Y también me enteré después Que iba a entregar un premio Al de Mejor Banda Sonora de Película ¡Guau! Sí, para mí que llevábamos todo el mundo de cine Para mí era súper importante Totalmente Ahí justamente tenemos una fotita ¿Verdad? Él es un actor argentino Perdón, es cino Pero vive en Argentina Sí Es muy conocido allá Ahí está un actor boliviano Una directora argentina Y Joaquín Sánchez Que es paraguayo Pero vive en Bolivia hace tiempo Esto es parte del festival Tres Fronteras Que se hizo por primera vez En Puerto Iguazú Teniendo en cuenta Brasil, ¿verdad? Paraguay y Argentina Con 70 películas De diferentes partes del mundo Pero más que nada De Sudamérica Él es Javi Arroyo Director de fotografía Y esta es en las salas de cine Que después de casi 30 años Volvió al cine Puerto Iguazú Imagínense Muchísimo Bueno, y bueno Vos estuviste cubriendo todo Sí, y ese es un reportaje Que me hicieron para un canal de Formosa ¿Qué? Canal 12 No, yo estaba feliz Ahí de Formosa ¿Verdad? Ella es Leticia Aureiche Una actriz argentina Y su pareja Ella era una de las de la jurado También del festival No, había gente que a mí me encanta Porque sigo mucho Ella es Mónica Ismael Paraguaya Sí, te conozco Que presentó su corto Cadana Holden Dentro del festival Estaba en competencia No ganó Pero yo estuve justamente En el momento de la proyección Y a la gente le encantó Porque es muy rico Ese documental Con la historia ahora Del artista Y también con la historia de Paraguay Porque él vivió muchos años en Paraguay Y aportó mucho a la cultura De nuestro país Él es el director boliviano Juan Carlos Valdivia Que también estuvo en Paraguay Porque su película Tiene que ver también con nosotros Porque tiene mucho de los indios Y también del guaraní Pero más de la zona de Bolivia Y él es Joaquín Sánchez Que es paraguayo Pero él hace 15 años en Bolivia Y fue productor de la película Tierra Sin Mal Que se presentó en el festival En competencia Y también estuvo en Paraguay Y bueno, y eso es parte De lo que se podía ver ahí Eran carpas Y en cada carpa Habían talleres Cortometrajes y películas Y era fantástico Excelente Están mis nuevas amigas Florencia Ragui y Martina Guzmán Que son dos actrices argentinas Hicimos un viajecito por las cataratas Con todo el team de prensa del festival Que son geniales Son también amigas ¿Con míos míos ahí? No, ahí nos matábamos la risa Ahora Ellos son parte del team de prensa Él tiene un programa de radio Se llama Fernando Y ahí está Javier Ponzone Que es un personaje Yo no lo conocía Él es conductor de radio y televisión En Argentina Y todo el tiempo saca selfies ¿Verdad? Hicimos un grupo súper lindo Y las cataratas en la zona argentina Es de ella Hermosa ¿Se pudieron zambullir o no? Sí, nos remojamos Nos metimos en un botecito Y entramos debajo del agua Y está todo organizado Te prensa Unas bolsas de plástico Para que no te mojes A ver no con luz Ella va a ser protegida Gracias a la magia de la televisión Aparecimos con Nato acá Y fue una belleza Una experiencia inolvidable Una experiencia hermosa A pesar del problema que tuve Que ahora te voy a contar ¿Qué te pasó? Mira Nosotros que seguimos a la rey Que le seguimos a luz A pena Ya veíamos No se vayan a tal lugar Y ya veíamos Con la fotografía Madre La herida Y la matita rota Lo bueno es que brillan tus piernas Hermoso que era ¿Qué te pasó Luz? Les cuento El sábado El sábado fue el cierre del festival Sí Se entregaron los premios A los cortometrajes Que ganaron las películas también ¿Verdad? Y bueno A mí me tocaba entregar ese premio Yo estaba re emocionada Para mí era los sueños Estaba Marca Migorena Estaban todos ahí los argentinos Y también había gente de Brasil Y de Paraguay Entro a la ducha Para bañarme Para estar espléndida Cierro la puerta Espera que esto es Antes del evento Antes del evento Madre santa Después de las cataratas Una hora antes O sea una foto de la felicidad Y ahora fue hasta donde vimos Hasta después ya no Ya después estaban todos así Y después Luz Bueno Cierro la mampara de vidrio Y al cerrar Explota Explota todo el vidrio Y se me viene encima Bárbaro Yo no entendía nada Yo estaba así En shock Porque me corté en lugares Donde sangra mucho ¿Verdad? En los vedos En la parte de acá Sangra mucho Y se me quedó así todo En realidad son Son cositas nomás Que nos duelen mucho Acá sí dolió bastante Y ahí Supongo que del susto Al querer salir Yo de la ducha Pisé uno de los vidrios ¿Verdad? Es muy factible eso Y yo estaba sola O sea En el hotel normalmente Estaba sola Pero justo esa mañana Me dicen Che Lu Una chica del team de prensa Quedó sin la habitación Se fue a ir a tu cuarto Y yo Viste así Bueno Estoy contándole a conocer Alguien fue no querés Yo soy re maniática Pero ella fue así Divina Fue mi ángel de la guarda Es un amor de persona Se portó tan bien ella Se fue Me puso una toalla Me cuidó Para que no me corte tanto Llamó a la gerencia Al hotel Llamó a la ambulancia Me acompañó todo el tiempo Y no se fue a la fiesta Se quedó conmigo Como una mamá Estaba ella Viendo todo El tema de los medicamentos De la curación Cinco puntos Sí Son dos puntitos nomás O sea en realidad No es muy profunda Y Olimpia A los tres la otra vez A los cinco ya en chava ¿Qué tiene la ver a Olimpia? A los cinco ya en chava Imagínate Si eso te iba a los ojos O algo así Claro Se me cortaba Claro Porque no es que se derrumbó Sino que explotó 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 Y a mí lo que me dio rabia Es que el hotel Es de cuatro estrellas Es un hotel hermoso Pero ya El primer día que yo llego A la noche Después del festival Meto la tarjeta La tarjeta magnética Para La llave magnética Para que tenga luz La habitación Cortocircuito No Te acompañó la mala suerte Me cambiaron de habitación Hotel de cuatro estrellas Y diez mil astillas Yo te iba a decir ¿Qué edad? ¿Tienes habitación? Me cambiaron tres veces Habitación en tres días Imagínense Algo complicado Y después se fue En la habitación De emergencias médicas No Y ahí en la emergencia Me decía La señora Se mataba La risa de la enfermera ¿Por qué te reís tanto? Y con mi amiga Que también se llama Lucía Ahora No, no puedo decir Le puedo estar al gerente No, contanos ¿Qué pasó? La semana pasada A una señora Le pasó lo mismo Y vino En el mismo hotel Y le tuvimos que poner Puntos también En el plazo Sí, pero tú ¿Qué hiciste el hotel? ¿De lo que te pasó? O sea, en cuanto a los cocos Sí El gerente, claro Él me acompañó Hasta emergencias Me acompañó de vuelta al hotel Pidió los medicamentos Me pusieron una suite ¿Verdad? Porque obviamente No podía estar yo En esa habitación Llena de vidrio Me llevaban la cena Hasta la habitación Y yo tenía que volver en avión Porque la producción De festival Me puso avión Pero era De Puerto Iguazú A Buenos Aires Y de Buenos Aires Otra vez a Asunción Entonces Cargar con todas las maletas Con los puntos Iba a ser muy difícil para mí Entonces le digo ¿Me pueden pagar Un pasaje en Omnibus? Que son 7 horas Pero menos traslado No, no, no El hotel Se hace responsable Solamente por tus medicamentos Hasta ahí nomás Entonces Ahí sí yo me enojé Ahí faltó Instagram Porque Son 100 mil guaraníes Claro Entonces le llama a mi novio Divino mi novio Se va hasta allá En Omnibus A buscarme Entonces Como llegó temprano Le digo a la gente Bueno, por lo menos Déjenle que desayuna Cada vez no le cobran El desayuno a mi novio Entonces bueno Me dio el desayuno Para él O sea Algunas cositas Que sí me dieron Pero al salir Me cobraron el agua Por ejemplo Entonces doyme tres aguas Y me cobraron los tres aguas Y dije En el lugar Bueno Pero bueno Bueno Se llama Hotel St. George Nunca se vayan a ver ese hotel Voy a decir algo Voy a decir algo Voy a decir algo Voy a decir algo Por eso dije Lo puso Hotel St. George explota Bueno Vamos a parar Hablar de mala onda Vamos Disfrutaste Pasaste bien Conociste mucha gente Hiciste amigos Hiciste muchísimos amigos Tenemos un grupo Whatsapp ahora Y bueno Y voy a la efectividad De Mar del Plata Dentro de un mes Espero que no pase nada Y bueno También me anagué No te encalpa Me dio a mi novio conmigo Para cuidarme Que no pase nada Bueno Pero tenemos Muchos proyectos igual Sí Muchos proyectos A ver Contanos algo Bueno Ahora voy al festival De Mar del Plata Pero sigo siempre En el canal En la radio Y hace poco Se pudo ver Un cortometraje Zombies Creo que les había hablado Un poquitito De este corto Ahora que es el primero Que se hizo en Paraguay Entonces quiero mostrarles Una partecita por lo menos Para que vean Ahora podemos ver El tema de los efectos especiales Del Leo Sobrino Que es un genio Sí, un capo El guion de Luis Galeano La producción de Tifleita Los zombies que están Tan de moda ahora Sí, están re de moda O sea, tengo tal día Que están de moda los zombies No tenemos las imágenes No tenemos las imágenes Bueno, entonces Después vamos a ver Después vamos a ver ¿Cómo es? Es, se llama Roommate Y es Es un corto En el que yo hago De una sobreviviente No les puedo contar todo Porque si no Les spoileo Y les muero La sobreviviente Vos sos la sobreviviente Que te atacan los zombies Sí, exactamente Y lo grabamos El año pasado El año pasado Y fue un trabajo Muy lindo De maquillaje Horas y horas De trabajo de Leo Sobrino Yo no sabía Que había tanta producción Detrás de un trabajo De zombies Porque es armar Todo el tema de la cara Y para el próximo año ¿Tenés algún proyecto? ¿Algún corto? Sí Con Diego estamos Con mi novio Que vino hace poco Eso te iba a decir Lo conocimos O sea, en Maya Vimos todo Imagen y todo Esa vez que era lo de De vos, ¿verdad? Y el proyecto Que estás comentando Vino de vos Es que estaba ella Y lo que pasa Que él venía Y nosotros le decíamos Estuvimos tan enamorados Porque era Sí, y Lu esto Y Lu lo otro Y Lu esto Está tan maravísimo Se les ve súper bien En serio La cosa es que nos llevamos bien Una pareja Que te acompaña tanto Sí, me reacompaña Eso es lo fundamental Una pareja Y sobre todo Una profesión como la tuya Totalmente Lo malo es que no te acompañó Cuando explotó el vidrio No, pero se fue No, pero se fue No, no, no Tú ya se dejé Metez y Sánchez Pero qué malo Se fue a buscarle Con más Y tú le estima Que hoy tuvo que pagar El agua Pero no, todo era el momento Donde tenía que estar Acá de escuchar Albert No, no, no Así son los hombres Viste, te das cuenta Primo Portate bien, primo Viste que Albert es mi primo Usted no sabe No, vamos a hacer un concurso De corto Con la productora Del sector 7 Yo ya participé Entonces estamos terminando De grabar un avance El problema es que yo empecé El año pasado Con mi pelo más largo Sí Y bueno, y ahora pasó Todo un año Por tema de trabajo Y también de costos Porque tiene un costo Muy grande hacer Un trabajo audiovisual Y no sé cómo vamos a hacer Con mi pelo Porque tiene que haber Un peluquita Una peluquita Extensión Y vamos a ver Como cortinita Una peluquita Sí, porque él está Al largo y después Por penales Es que está Acá ese me contagia Y ahí está Así estamos Todo bien Tremendo Estamos muy bien Tremendo ¿Y en el canal ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo están después De lo que ocurrió? Porque viste que hubo Tipo un inconveniente Después de que saltó Lo demás Caballero Dio declaraciones Por vos y por Diego Jansen De hecho te dicen Que estaban un poco Más apartados Trataron de no meterse En polémica Pero ¿Cómo siguió El ambiente ahí En tu equipo laboral Del 13? Súper bien La verdad que nosotros Nos llevamos muy bien De hecho a Diego Jansen Yo le respeto mucho Su trabajo me encanta Yo lo conocía Él de Rock and Pop Y cuando Bueno, cuando surgió La idea De estar en el programa Dije Si está Diego Jansen Cierra los ojos Y voy O sea Y también el director Es genial Tiraña Que tiene ideas Muy buenas Y es así como que Vos le tiras la idea Y se prende Y si no le gusta Te dice no Y es genial Porque es así directo Y le da gusto Trabajar con ellos Yeruti Es genial Yeruti Con ella da gusto Porque vos le hablas De lo que sea Y ella sabe Ella sabe de política Sabe de cultura Sabe de todo Sabe ella Está muy informada La nana Es divina Y me encanta Que ella aproveche Las oportunidades Que se les dan Yo ahora Cuando estuve fuera Ella hizo coberturas Y ella se lleva Al mundo por delante Genial Y Cristian Paniagua De un show A él le queremos matar Todo A él le queremos matar Todos A Cristian Paniagua A él todo el mundo Le odia Ahora no se le matamos En la risa A él le expulsaron Hace poco No, no es Paniagua El de Cerro Es Paniagua De Cerro A él que puede titular Es que es otro Es pariente El primo No se, no se ni que Va a ser pariente Pero a Cristian Lo queremos matar Todos Pero nos llevamos Muy bien Estefi también Que es la productora Es divina También Yuli La verdad que nosotros Nos divertimos mucho Es que uno hace familia Todos somos familia Un equipo Un equipo Como en los líderes Y ahora está mal Albert No, es genial Estoy muy contenta Realmente O sea, es que Me gustaría Hacerte una pausa ¿Sabes? Trame tu termo Por favor Un poquito Sí, algo tiene Tania Fíjate No, no, no Este es limón Nomás tiene No, hay que ver Está muy vencido El limón Ah, que tiene algo Allá adentro El limón está vencido Te pedimos disculpas No, no, está todo Hay que mirar En el supermercado Las fiestas A Albert Les pesa Olimpia Sí, sí Pero bueno Tranquilo Tranquilo Yo soy Olimpia ¿Vos sos Olimpia? ¿Y qué tal? Pero a vos no te ves muy estresada No, porque yo soy Olimpia Tranquilo No No, no Yo soy Olimpia No, de verdad que no soy muy No estoy muy metida en el mundo del fútbol Y seguís cantando, Lu Que como que dejaste de lado El tema de la música Sí, dejé de lado Porque era como que bueno Elegí algo Too much ¿Por qué elegí algo? Si puedo hacer las dos cosas O todo por ejemplo Lo que pasa que es Tele, radio, actuación De repente tengo también eventos Con las marcas con las que trabajo Y es mucho Pero mira que es difícil dejar algo que te gusta Y que te apasiona mucho Porque yo sé que te apasiona todo lo que sea Medio también, ¿verdad? Pero la música, el canto Yo sé que te apasiona más mucho ¿Vos sabés que no? ¿No? ¿No? No, nadie quiere cuando yo le diga Ya no entonces No, la música para mí Se me fue un refugio, Albert O sea, es como que Pasé de situaciones muy complicadas En mi vida, ¿verdad? Bastante complicadas Y la música siempre fue así Tipo, estoy mal Y automáticamente era hacer un concierto Automáticamente era a ver Y la música para mí era eso Canalizabas por ahí Sí, canalizada ahí Y ahora estoy como Lo que dejaste fue en los conciertos No en la música Sí Porque van a agarrar la guitarra, cantar Sí, o canto Sí, la música es terapéutica Te contagia la alegría Y hacer conciertos Cantar hace bien, dice Fito Páez Sí Lo que pasa es que a alguno Romano le hace bien Que a otros canten No, no te hagas por eso No, no te hagas por eso No, no te hagas por eso Y me llevaba mucho tiempo Organizar los conciertos Y ensayar Y otra vez yo buscar los conciertos Y llevar el presupuesto Cobrar, pagar a los músicos Era un estrés Y los músicos quieren tocar la guitarra ¿Sabes qué? Todo es guitarra Tiene que ser así, Albert Hay que respetar el trabajo de los artistas Bueno Y también compartís mucho con tus sobrinos Sí Y ahí con los sobrinos Ellos son mi vida, realmente Cuando llegué Estaban todos con cartelitos O sea, nada a mí me pasó Es poca cosa Fue un susto, ¿verdad? Y ellos cartelitos Fíjate, queremos Que estés mejor Recuperate Pero después ya dan los regalos Y no pude comprar muchos regalos No pude comprar muchos regalos Pero cuando iba a ir a comprar Estaba... Estaba... Claro No, 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 mentira Luz, muchísimas gracias por acceder a esta invitación Sabemos que estás a mil Con muchísimas cositas Bueno, y aparte herida Pero te agradecemos muchísimo Te queremos ver un día de zombi por acá Dale No No, que venga a presentar el corto Y reluqueada Reluqueada Luego venía Ahora que estamos Halloween Nos vamos a ir con Leo Sobrino Para poder Dale Súper, bueno Muchísimas gracias Y una peña también en algún momento Cuando hagamos la peña Sí, sí, sí Vamos a revisar acá Yo les prometo La vuelta a la música Pronto, pronto Va a ser Sí, va a ser tu segunda voz Me encanta La tercera, la cuarta, la quinta No importa No importa Bueno, muchísimas gracias Ahora señor al corte Al corte Porque si no Y la hora y se corte Vamos, vamos, vamos